¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! ¿En serio? ¡Dase la cruz y que lo averigüe él! ¡Capitán, ya tenemos la lista! ¡Se la enviamos por una frecuencia de relay y nos vamos para las instalaciones! ¡Recibido, Winter! ¡Buena suerte, Conga! ¡Comunicador! ¡Tu visor para las Margun! ¡Abre la vela! ¡Abre la piratela! ¡Piratela! ¡Ya empezaste a disparar! ¡Ah, es que ya nos descubrieron! ¡Cúbreme, O'Neil! ¡Cúbreme, O'Neil! ¡Vamos a flanquearlos! ¡Pensé que esos tanques explotaban! ¡Me dio todo un armadura completa! ¡Qué tal! Estaba pensando que el juego Sufre de mucho Popping de texturas, ¿no? Como que tarda mucho en cargarle un real engine De repente se ven bien feos los gráficos Y ya te los carga Aunque los gráficos no es como para destacar mucho este juego Pero Ahí va, ahí va Me encanta cerrar las puertas detrás de mí Vamos bien muchachos Sin señales de la Smart Gunda Vásquez, ¿verdad? Nada, nada Concentran el fuego en la puerta Y no te vuelves a atravesar, bella Dejen que lo mate al maldito Más fácil matar al alien que al mercenario Irónicamente la misma armadura de los mercenarios Los hace más duros de roer Y los aliens Con un buen tiro en la cabeza Ya no la cuentan Vean como saltan Como les viene su gana La cerca Se supone que está la cerca Para que no hagan eso Estúpidos aliens Bueno, tal vez no sean tan duros de roer Estos mercenarios Hay un líder Confundí con Miren, ahí hay munición Para el rifle de Hudson ¿Dónde está el alien? ¿Dónde está el alien? Malditos aliens Terminen de matar a los mercenarios Para evitar yo matarlos a ellos ¡Ay! Méndigos alien ¿Cómo? ¿Cómo si brincan la cerca Por donde les da la gana Pero siempre se les antoja Pasar por donde está más fácil? ¡Ay, cabrón! Este güey cayó de encima Imagínense donde me agarre Con la cola Desde allá Me hace Como quiere Imagínense desde arriba Que me haya atravesado Con su cola Como una Arpón gigante ¿Dónde se supone Que no deberían atacarla Estúpidos aliens Porque ella está Infectada Lleva a uno de sus camaradas Dentro Ahí es el rifle De francotirador ¿No? ¡Órale! Más que rifle Es como una carabina Vámonos ¿Vieron de dónde recarga? Y tiene escopeta ¿Qué tal? Aunque sí Tienen buen calibre 7.62 Como toda buena Ametralladora ligera Me imagino Que las margonas Tienen un calibre Similar o mayor ¡Ay! Salvé un mercenario ¡Oh, Neil! Te están dando Una paliza ¿Qué no ves? ¡Ay, no! ¿Qué tan es efectiva Es esta cosa? ¡Mmm! Es efectiva Una Cheyenne ¡Mmm! Cúbrame, Neil Escucho ruido Atrás de mí Una bazooka ¡Ay, cabrón! Ya lo mató La alien ¡Oh, se murió El maldito! Vamos viendo Aquí hace una incendiaria ¡Oh, incendia! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Miren! Y la textura ¿Ven cómo cambia? ¡Ah, miren! ¡Súbanse! ¡Ay, no nos deja! ¡Ah! ¡Ah! Muchachos Muchachos Capitán, hemos encontrado la manera de entrar ¡Ah, ha habido suerte con la lista! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, carajo! ¡Carajo, les dije! Ya la encontraré